Vamos a Víctor Sánchez de Pragmatech, nos dejamos con él. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Pues es un gusto estar aquí en Campus Party, conviviendo con mucha gente emprendedora, motivada, que trae muchos proyectos para mejorar su sociedad, su entorno, aprendiendo también, compartiendo experiencias. La verdad es que creo que ustedes están viviendo de mano, de cara a cara, pero hay reencuentros de mucho valor, de mucha oportunidad. Y hoy, a través de esta plática, la intención es compartir con ustedes también un poco de experiencia, retroalimentarla también con lo que ustedes están viviendo en sus entornos. La idea de hoy es platicar acerca de cuáles son aquellas tecnologías que están cambiando el entorno, cuáles son aquellas tecnologías o sectores tecnológicos que tienen una tendencia en el desarrollo en el corto, mediano y largo plazo. Y también cómo algunas empresas en el ecosistema de innovación de Jalisco están trabajando ya en estos sectores, desarrollando proyectos alternativos, con la finalidad de que puedan ustedes visualizar la factibilidad de arrancar un proyecto en un sector que puede ser estratégico, que puede tener un reto y que pueda atender una problemática específica. Como Marta me presentó, soy Víctor, Víctor Sánchez, soy socio director de Pragmatec y Actum. Pragmatec es una oficina de comercialización de tecnología. Ayudamos universidades y centros de investigación en México a comercializar sus tecnologías a nivel mundial, a promoverlas, difundir cuál es el conocimiento que se genera en nuestro país y buscar a través del licenciamiento llevar estas tecnologías a distintas empresas que van a estar utilizándola en sus productos o en sus procesos. Actum es una empresa más enfocada a la gestión tecnológica, que está trabajando sobre todo con pequeñas y medianas empresas, principalmente aquí en Jalisco, ayudándolas a definir o a validar el potencial de sus tecnologías, haciendo estudios, sobre todo en la fase inicial de desarrollo tecnológico, que les permita ver el nivel de factibilidad técnica que sus proyectos tienen, para no tener que pasar seis meses, un año, y trabajando en un proyecto con sus colegas y sus socios, y a lo mejor identificar que ya hay desarrollos tecnológicos existentes en otros países o similares al de ustedes, y tener que volver a iniciar de cero. Esa es a grosso modo la experiencia que tenemos. Tengo 10 años trabajando en este sector, colaborando con diversas empresas en distintos sectores y ayudándolos con este ejercicio. Dejo mi Twitter ahí en la esquina con un objetivo muy específico. Esta presentación la estaremos compartiendo más tarde o el día de mañana, porque hay mucha información que espero sea de utilidad para ustedes. Bases de datos donde pueden identificar tendencias, estudios que pueden ustedes analizar para ver dónde puedo comparar mi tecnología con lo que se está haciendo en otros lugares. Entonces, más tarde, como lo comento, estaré subiendo el documento, esperando que les sea de utilidad. Bueno, cuentan que en una época había algunos gadgets, algunos artículos que servían para hacer algunas funcionalidades del ser humano. Veo aquí en la sala hay muchos jóvenes, estoy muy seguro que uno de ustedes no había nacido cuando existían estos gadgets o sus papás los tenían como sus objetos más preciados. La evolución tecnológica se puede ver a través de dos formas. Se puede ver a través de los recuerdos, la memoria o todas las experiencias agradables que la tecnología nos dejó en un pasado. El Walkman, el celular, la videocasetera, son tecnologías que en su momento eran disruptivas y ayudaron a dar entretenimiento o comunicación al entorno. Esas tecnologías hoy ya no existen. Algunas o han evolucionado a través de plataformas como Netflix o un Playstation o podemos ver un Samsung Galaxy Note, que es una computadora que puedes tener a la mano en tu celular. O incluso puedes tener tecnologías que ya existieron, como el caso del fax, y que ya simplemente ya no existe cabida en este mundo para utilizar esas tecnologías. Entonces, los recuerdos es una manera de medir cómo la evolución histórica, cómo la evolución tecnológica va teniendo una historia. Esa es una manera. Y otra forma es a través de las estadísticas. En esta gráfica podemos analizar la evolución histórica mundial a través de la protección de patentes. Ustedes seguramente saben que cuando hay un proyecto tecnológico innovador en una gran cantidad de sectores y si quieres proteger esa idea, ese conocimiento y explotarlo, existen mecanismos como las patentes que te ayudan a proteger ciertos mercados, ciertas regiones, para que tú que inventaste esa tecnología la puedas aprovechar por un tiempo determinado. Bueno, esos son los objetivos de las patentes. En esta gráfica podemos ver información de diferente contexto. Podemos analizar cómo a partir de 1883 y hasta 1970 el desarrollo tecnológico llevaba una dinámica muy constante. Lidereada principalmente por Estados Unidos y Japón como países que crecieron en su desarrollo industrial a partir de las tecnologías que ellos mismos iban protegiendo. Pero en los últimos 40 años el desarrollo tecnológico ha tenido un giro muy importante. Y lo vemos en dos sentidos. Ustedes pueden ver cómo esta línea en el desarrollo tecnológico se convirtió completamente en una cuesta hacia arriba. Es decir, diversos países incrementaron sus actividades de protección intelectual, sus registros de sus inventos, porque la patente se vuelve un factor competitivo, se vuelve un activo de las empresas para controlar mercados, para llegar a nuevos lugares. Entonces, las empresas que quieren internacionalizarse necesitan incrementar sus patentes y llevarlas a otros mercados. Eso ha llevado que en los últimos 40 años, aunado al incremento de desarrollo tecnológico en otras áreas, vaya creciendo. Pero veamos qué pasa también a nivel de países. Estados Unidos y Japón siguieron la misma tendencia. Podemos observarlo con un antecedente importante. Pero veamos lo que pasa con China. Por ejemplo, China actualmente es el país líder en la protección industrial. Está buscando, y todos lo sabemos a través de diferentes sectores, ser un país que domine a través de la tecnología. Atrás quedaron los años del producto chino, existe todavía, pero aunado a eso están compitiendo con tecnología en todos los sectores. En todos los sectores vemos liderazgos de empresas tecnológicas que están protegiéndose y que lo llevan a tener un dominio que futuro será económico. La patente, la protección industrial al desarrollo tecnológico está relacionado con desarrollo económico, con desarrollo social. Mi presentación la quiero abordar en tres momentos, porque el desarrollo tecnológico no tiene un futuro limitado. Tiene un futuro que puede constituirse en tres etapas, a mi punto de vista. Podemos ver el futuro que tenemos a la mano, al alcance, al día de hoy. Y hablando en tecnología, podemos referirnos al desarrollo tecnológico de aquellos problemas que nuestra sociedad ha tenido en los últimos años y en donde las empresas están buscando soluciones específicas para tenerlas el día de hoy. Materiales, tecnología de comunicación que estamos usando, que vemos aquí en este evento o que escuchamos que está siendo ya comercializada para atender problemas específicos, vacunas para curar enfermedades al día de hoy y que iniciaron su desarrollo hace seis, ocho años. Y eso es lo que vamos a ver en la parte de hoy. En la parte de mañana vamos a enfocarnos en aquellos problemas que la sociedad tiene hoy y que las empresas, startups, grandes empresas, laboratorios, centros de investigación, están trabajando para dar una respuesta inmediata a enfermedades nuevas que están surgiendo, necesidades, ajustes, cambios climáticos que requieren una respuesta inmediata, pero que el desarrollo tecnológico, dependiendo del sector, llevará seis meses, cinco años, ocho años para tener una tecnología específica. Y por último, el futuro, el futuro que es incierto, el futuro a largo plazo, en donde existen ejercicios de perspectiva que permiten pensar en cómo la tecnología evolucionará más allá del 2030 y que dependerá mucho de cómo vayan cambiando nuestras características, nuestra sociedad, etc. Y vamos a empezar justamente con esto, la tecnología del pasado mañana y avanzar a la tecnología del hoy. La tecnología del pasado mañana, la verdad es que estuve reflexionando cuál sería la mejor manera de presentarles las tendencias. Y la manera más práctica era traer fichas específicas de grandes inventos que nos pueden dejar con la boca abierta. Y decir, wow, en serio, unas pequeñas partículas podrán entrar en mis venas y poder atacar células cancerígenas sin que tenga un tratamiento. ¿En serio eso es posible? ¿En serio es posible pensar que tendré inteligencia artificial al alcance de mi mano? Bueno, podríamos pasar presentando ejemplos de algunos sectores, pero es importante también comentarles que una tecnología no hace una tendencia. Una tendencia es el conjunto de desarrollos tecnológicos que están respondiendo a un problema colectivo. Entonces, preferí mejor presentarles a ustedes algunas bases de datos, algunas gráficas que focalizan en aquellos sectores que tienen una tendencia tecnológica más apuntalada o en donde se están desarrollando tecnologías. De ahí la importancia de compartirles el documento, porque algunas de estas gráficas son densas en información y no va a ser muy claro a simple vista analizarlas ahorita, sino después en detenimiento cuando estén en su casa revisando estas bases. Este es un trabajo serio desarrollado por el Imperial College London que aborda cuáles son las tendencias tecnológicas que habrá del 2015 al 2030 en cinco sectores. Cinco sectores que, como veremos en otras bases de datos y en otras listas, son muy comunes, están presentes porque son problemas constantemente identificados y que son tecnologías de información, cómo nos comunicamos, cómo intercambiamos información, cómo se comunican dispositivos, biotecnología, cómo hacemos que la naturaleza explote sus características o buscamos alternativas para responder a necesidades humanas. La nanotecnología, ¿no? Tecnología en escalas muy infinitas, muy pequeñas, que permiten hacer en conjunto o de manera aislada soluciones. O energía. Estos cinco sectores son tendencia tecnológica. Podemos encontrar muchos ejemplos diversificados de proyectos que están siendo trabajados en centros de investigación a nivel nacional o internacional. Esos son los sectores. Les explico más o menos este laberinto que no tiene forma, que no es muy claro, una disculpa, pero es muy grande también. Pero en su complejidad está su interés, está el elemento importante. Los cinco sectores de los que hablamos están al centro. Y conforme vamos expandiéndonos del centro al exterior, vamos identificando aquellas tecnologías por cada sector que son reales, que son existentes al día de hoy o que estarán haciéndose aquí a los próximos dos años. El segundo bloque de círculos, vemos aquí presente, aquí vemos probable, serán aquellas tecnologías que estarán desarrollándose en estos sectores en los próximos 10 años, próximos 15 años. Y la parte externa, la periferia de estos temas, son aquellas tecnologías posibles, donde la imaginación está planteando opciones. Tecnologías que irán más allá del 2030. Entonces, una manera muy interesante de analizar esta gráfica es seguir el recorrido, porque el recorrido te va llevando a una guía entre las tecnologías que van conectadas por cada uno de los sectores. Pueden profundizar después en la liga, entrando a la página donde está esta base de datos, para ver qué se está trabajando de manera específica. Vamos a ver algunos casos específicos de tecnologías disruptivas más adelante, pero este mapa creo que es muy útil de estudiarlo a detalle. Trabajos sobre innovación y tendencias tecnológicas están siendo realizados en diversos lugares, sobre todo para comunicarnos qué es lo que está habiendo como respuesta a los problemas de la humanidad. Este es otro trabajo muy interesante, enfocado a un solo sector, al sector de salud. Y aquí podemos ver cómo es muy importante la colaboración entre actores. Los problemas existen para todos, pero los recursos son limitados. Entonces hay algunas organizaciones que trabajan en conjunto para buscar, conectar investigadores, gente que tiene el conocimiento con gente que tiene los recursos. Este trabajo, cuya información está igual en la liga, está desarrollado por la fundación de Bill Gates y Belinda Gates, en colaboración con USAID, organizaciones públicas de investigación enfocadas a salud. El objetivo es hacer un censo, fichas de tecnologías que están siendo trabajadas actualmente para responder enfermedades en cuatro bloques. Enfermedades no transmisibles como la diabetes, a través de tecnologías como Mobile Health, que te permite estar reportando la información con el sistema de salud. Innovaciones en maternidad, recién nacidos. Un ejemplo de los muchos que vienen ahí es este balón de tapón uterino, utilizado sobre todo por la alta frecuencia de hemorragias, en partos, en algunos países poco desarrollados. Tecnologías que ayudan a salvar vidas, es el objetivo del estudio. Innovaciones para combatir enfermedades como la malaria y otras más. Salud reproductiva. Es una base de datos interesante para aquellos que están en el sector salud o que quieren desarrollar soluciones y quieren ver qué están haciendo estos investigadores en sus países. Vayamos a unos ejemplos. Vayamos a ejemplos específicos de tendencias tecnológicas que están buscando ser resueltas en el corto plazo. El año pasado, Thompson & Reuters es una empresa encargada de hacer data mining, de hacer análisis de datos y de información. Y lo que hizo esta empresa fue agarrar las patentes desarrolladas en los últimos años y ver a detalle qué tipo de soluciones estaban atendiendo, hacia dónde estas tecnologías se estaban concentrando. Y lo que encontró este estudio, que también pueden ver ahí en la liga, es que existen 10 sectores o 10 necesidades específicas en donde están concentrando las patentes. No presento las 10, cuestión de tiempo, etc. Hay más información que quiero compartir, pero estas 6 son grupos tecnológicos o grupos de tecnologías que están dando respuesta a problemáticas específicas. Hablemos de disminución de enfermedades mentales. Es un problema que la sociedad está teniendo presentemente, de manera incremental, el estrés, la presión de nuestros ritmos cotidianos, está generando un incremento en la presencia de enfermedades mentales, Alzheimer, Parkinson, demencia, etc. Pues en estos momentos hay muchas patentes enfocadas a entender mejor el genoma humano, la genética humana, y ayudar a detectar y prevenir enfermedades relacionadas con la demencia. No todavía curar, porque ese es todavía un paso mucho más adelantado, pero sí llegar a los momentos oportunos que permitan tener tratamientos mucho más rápidos que una persona que ya padece de algún padecimiento. Energía solar. Un gran grupo de tecnologías igual están siendo enfocadas a esta fuente de energía que será en 10 años la principal fuente de energía en el mundo. El problema ahorita es cómo almacenamos esa tecnología, cómo la convertimos, cómo la difundimos a través de diferentes canales. Es ahí donde están concentrándose un gran número de patentes. Empaques biodegradables. Seguramente todos saben, están conscientes del impacto de las bolsas de plástico, y cómo ya la comunidad o la sociedad está empujando a no usarlas. El problema no es el empaque, el problema es el material, porque la necesidad la tienes de llevar cosas. Entonces, muchas tecnologías están buscando generar materiales alternativos, biodegradables, que puedan rápidamente generar o que puedan evitar problemas de contaminación en nuestro medio ambiente. El mapa de ADN. La secuenciación de ADN hace unos años era una tecnología muy difícil de alcanzar, muy cara, es muy costosa. Hoy, centros de investigación en Harvard, en MIT, están trabajando en procesos de secuenciación de ADN, en el que será muy fácil dentro de poco tener kits, en donde nos puedan determinar cómo está nuestra estructura de ADN, y a partir de esa estructura, a qué enfermedades estamos propensos, a qué riesgos podemos estar propensos. A lo mejor para algunos ya será un poco tarde, pero para personas, para niños que conocen su ADN, les permitirá reaccionar ante posibles padecimientos que estas personas tendrán en 20, 30 años. Eso ya está marcado en nuestra genética. Nada más depende de que se reaccione por cualquier factor. Tecnologías para ayudar a modificar mediante genética humana, plataformas de ingeniería en genética humana, que permitan modificar un poco nuestro ADN, y evitar aquellos genes responsables de enfermedades como la diabetes. Todos somos conscientes del impacto que tiene la diabetes en nuestra sociedad, en México, en Estados Unidos. Bueno, qué tecnologías ayudan, aparte del tema de cultura, qué tecnologías pueden ayudar a reducir este problema. Y el último, Internet of Things. Un sector con una tendencia muy importante, todo va a estar conectado en el futuro, todos nuestros dispositivos, mi celular, con el auto, con el refri, con la tele, etc. Bueno, la tendencia va hacia allá. Los dispositivos conectados que nos permitan tener una interacción hombre-máquina mucho más efectiva. Son ejemplos, son tecnologías que ya existen y están desarrollando. Es el primer bloque que presentamos. Y ahora hablemos un poco de aquellas tecnologías del mañana, aquellas tecnologías que están respondiendo a los nuevos problemas de hoy, y que están buscando solucionar en el corto plazo estos problemas. En Pragmatech hacemos mucho análisis de patentes. Hacemos este tipo de análisis que permita, como les comentaba en un inicio, detectar tu tecnología, tu proyecto, qué tan factible es, qué tan innovador es. Existe una competencia, hay antecedentes, o realmente estás proponiendo una idea disruptiva que puede generar un impacto en tu entorno. Ese tipo de análisis lo hacemos constantemente a través de una herramienta que tenemos que se llama Orbit. A través de esta herramienta lo que hicimos fue analizar qué está patentando el mundo. Ya sabemos por la gráfica inicial quiénes son los países que patentan más. Pero qué está patentando de manera global. Hay millones de patentes que se registran cada año, pero nos concentramos en aquellos dominios tecnológicos del último año y medio. Cuáles son las patentes que se registran y cuáles son los países que más protegen. Y lo que podemos ver es que hay dos, tres sectores que están teniendo también un desarrollo importante. El sector eléctrico, maquinaria, energía. Estos son bloques, dominios tecnológicos que ya tienen clasificaciones específicas. Este es uno de los sectores con más impacto. Tecnologías de medición, sensores, etc. Muy relacionado con IoT que ya habíamos platicado. Ingeniería civil para manufactura y materiales. Otras máquinas, herramientas de maquinaria. Hay desarrollo tecnológico en todos los sectores, lo hemos platicado. Pero estos son sectores específicos que a través de patentes tienen una mayor proyección. Y nuevamente China. China, recalcando la gráfica que habíamos visto, China es un país que está teniendo un desarrollo tecnológico importante y que está concentrando sus tecnologías para dominar no solamente su entorno, sino a nivel mundial también el dominio tecnológico. Vuelvo otra vez a algunos ejemplos. Tecnologías ahora sí específicas, no generales que tienen un problema, sino proyectos que están siendo realizados y que veremos en los próximos años. Este proyecto, perdón, tengo que igual comentarlo. Existen muchas bases de datos. Existen listas de tecnologías disruptivas que puedes rápidamente googlear y ver qué está haciendo. Es importante verlas. Pero también analicen muy bien la fuente de información para ver la seguridad, la confiabilidad de lo que está pasando. Y en este caso, estoy tomando de una lista de las tecnologías disruptivas que cada año publica el MIT. Si ustedes entran al sitio de MIT Technology Review, podrán ver las 10 tecnologías disruptivas de cada año durante los últimos 14 años. Entonces, es un buen elemento igual para pensar en el futuro, para estar viendo lo que los grandes centros de investigación están trabajando y las tendencias en donde yo puedo desarrollar algo. Voy a hablar rápidamente de seis tecnologías. Esta tecnología, Killer T-Cells, es una tecnología desarrollada en Reino Unido que tiene por objetivo inmunizar a las células para que ataquen la leucemia, para que se enfoquen directamente a atacar el problema de cáncer en un caso muy específico. CRISP, desarrollado por organizaciones en China, que están trabajando en modificar ciertas características de productos, frutos y algunos vegetales que les permita resistir a ciertas enfermedades, aguantar los periodos de sequía, pero sin modificar su estructura de ADN que genera también mucho conflicto en la sociedad. Robots que enseñan a robots, la Universidad de Washington está trabajando ya en protocolos que permite a un robot que aprendió una nueva tarea, no solamente asumirla, sino compartirla en cloud, compartirla en la nube y también en esa nube compartirla a robots de características similares o de funciones similares. ¿Para qué? Para que el proceso de aprendizaje sea mucho más rápido. Skynet no está tan lejos. Procesos de aprendizaje colectivos. Nano Arquitectura, Caltech, un laboratorio muy prestigioso en Estados Unidos, en California, está trabajando en el desarrollo de nanotecnología para nuevos materiales. Materiales que puedan ser muy flexibles, muy ligeros, con estructuras para construcción cada vez menos pesadas, pero al mismo tiempo dándoles la seguridad, la resistencia que tienen. Y esto pueden ustedes entrar al sitio, ver videos de cómo están funcionando estas tecnologías, las pruebas que hacen, etcétera. ¿Qué países o qué empresas están interesadas en estos sectores, etcétera? Fotosíntesis sobrecargada con el C4 Fotosíntesis, que está trabajando, es un grupo de investigación de ocho países que están concentrándose en recargar o sobrecargar el proceso de fotosíntesis con dos objetivos, hacer que los cultivos produzcan o tengan una mayor producción por hectárea, un mayor rendimiento por hectárea y que también tengan la posibilidad de acelerar los tiempos. Son tecnologías que ya están en laboratorio y que ya están trabajando. Y Power Wi-Fi también, una tecnología que ya se empieza a escuchar, que posiblemente no sea tan largo plazo, pero que te permita sobre todo recargar ya los dispositivos electrónicos a través de antenas Wi-Fi sin tener que conectarnos. Son ejemplos de varias tecnologías que pueden encontrar en esta base de datos. Otro reporte, en este caso del World Economic Forum, enfocado a aquellas tendencias tecnológicas que los expertos consideran estarán solucionadas en el corto plazo. Y este estudio es muy interesante. El Foro Económico Mundial cuestionó a 800 expertos tecnológicos y le dijo, mira, estas son tendencias tecnológicas que van a pasar. Sabemos que va a pasar esto, lo que no sabemos es cuándo va a llegar. ¿Cuándo consideras que la sociedad estará ya utilizando estas tecnologías, así como tenemos un smartphone en el pantalón? Y los expertos, a través del conocimiento que ellos tienen en sus áreas, establecieron estos horizontes de tiempo. Ellos consideran, en promedio, en 2022 ya habrá un trillón de dispositivos conectados a través de Internet of Things. Ya habíamos comentado previamente de esta tendencia. Wearables es otra tecnología, otro sector que está siendo muy desarrollado, que todavía está en una fase experimental, pero que ya empezamos a ver prototipos en mochilas, en chamarras, en pantalones, en ropa, que comunica, se conecta a Internet y genera información. 10% de la población tendrá ropa que se comunique con Internet en 2022. Impresión de órganos, impresión de órganos del cuerpo humano a través de impresión 3D. Actualmente, la manufactura aditiva ya no es una novedad, pero está siendo utilizada principalmente para manufactura. Plásticos y otros materiales que sirven para generar productos, pero ya existen las bases para desarrollo de biomateriales, desarrollo de implantes fabricados a través de impresoras 3D, que pueden llevar justamente a producir órganos en el corto plazo. Autónomos, autos autónomos, que puedan ya estar en nuestra sociedad. Este mismo estudio considera que en 2026, el 10% de los autos en Estados Unidos serán autónomos. Ya empezamos a ver los prototipos de Mercedes-Benz, de Tesla, de autos que están siendo ya diseñados, que tendrán que pasar por muchas pruebas, por mucha regulación, pero que estará ya aquí en 6 años. ¿Qué son 6, 8 años? ¿Qué son 6, 8 años? Es un abrir y cerrar de ojos. Es muy rápido. Inteligencia artificial, igual en 10 años se estima que un director podrá tener un asistente para su toma de decisiones en inteligencia artificial, que lo ayude a una mejor toma de decisiones para los negocios, para varios procesos. Y también el uso de Bitcoin o tecnologías similares, igual 10% del PIB ya será controlado a través de esa tecnología. Son ejemplos y casos específicos que pueden ser de utilidad. Pero desarrollar la tecnología no solamente lleva consigo la emoción de responder a una problemática, el orgullo de generar un producto nuevo, la satisfacción de estar generando o estar siendo disruptivo en un sector. Ser innovador y desarrollar tecnología también lleva a ciertas preguntas. La tecnología tiene retos, tiene implicaciones importantes que tenemos que cuestionarnos, que tenemos que plantearnos a la hora de desarrollar la tecnología. Y platicando con algunos amigos, colegas del ecosistema de innovación, salían estos retos de manera constante, estas preguntas que debemos hacernos a la hora de pensar tecnología. No porque no debamos hacer tecnología, sino porque tenemos que pensar en los efectos que esta tecnología traerá para el futuro. Tenemos que visualizar si es más beneficio que perjudicial. Y platicamos rápidamente de ellos. Manejo de datos. Actualmente sabemos que la tecnología de información y comunicación está generando una gran cantidad de información, de datos que se están almacenando en diversas plataformas. Es una dinámica que ya existe. Ya no va a parar. Pero el problema estará en qué va a pasar con todos esos datos acumulados. Qué información nos puede generar sobre el aprendizaje, sobre costumbres. Qué procesos nuevos hay que generar en Big Data, en Data Mining, para poder entender, estructurar, estudiarlos. Pero eso también está ligado con el tema de seguridad, que es otro reto muy importante. El hecho de que a través de un hogar conectado en su integralidad con dispositivos médicos, a mi celular, o a mi computadora, o una computadora central que almacene toda esa información, lleva implícito un riesgo también para los usuarios. Es decir, ¿de qué manera tendremos que desarrollar tecnología, protocolos de seguridad que permitan a los usuarios estar interactuando con sus dispositivos sin poner en riesgo su seguridad? Y ese es un tema importante. Trabajo humano versus robótica. La robótica está desarrollando cada vez más funciones, inteligencia artificial, actividades que realiza el ser humano. Eso llevará implícito el reemplazo del trabajo, de la fuerza humana. Y eso no debe verse como un problema en sí. Porque es una realidad, es una dinámica y no la vamos a parar. La revolución industrial hace 200 años hizo lo mismo y no cambiamos en nuestros procesos. Lo que habrá que diseñar son los nuevos empleos, las nuevas competencias que tendrá que hacer el ser humano para generar empleos. Y no generar un problema de desempleo que afecte a nuestras sociedades. Ética. Hablamos de manipulación de nuestro ADN. Hablamos de nuevas plataformas de ingeniería humana. Hablamos de impresión de 3D. ¿Hasta dónde puede llegar la tecnología? Solo la imaginación pone límites. Es muy fácil, es factible pensar que se puede fabricar una mano en 30 años. Sí. Entonces es factible pensar que en un futuro muy cercano se pueda fabricar un humano completo en 3D. ¿No? Bueno. Ante esas realidades, nuevamente, ¿qué cuestiones se planteará la sociedad? No para detener la evolución tecnológica, sino para adecuarla a nuestro beneficio. Y eso está muy ligado con la filosofía. ¿Para qué desarrollamos tecnología? ¿Es para beneficiar al ser humano? ¿Es para hacerlo más feliz? ¿Es para hacerlo con más satisfacción? ¿Realizado? ¿Sano? ¿Para qué hacemos tecnología? Es un elemento importante. Y finalmente, una pregunta más práctica. ¿Hacia dónde? ¿Cómo facilitamos la transferencia efectiva de la tecnología? ¿Cómo hacemos? Y ese es un gran reto en México. ¿Cómo hacemos que la ciencia, el conocimiento que se genera en nuestras universidades, en nuestras instituciones, llegue directamente a los usuarios? Se transfiera rápidamente a las empresas que lo convertirán en productos. Las universidades no venden productos. Las universidades generan ciencia, conocimiento. Pero tiene que haber un proceso bien estructurado, un proceso lineal que facilite que estos conocimientos que son generados no se queden archivados. Quizá ustedes no lo sepan, pero en México hay un gran, hay una gran cantidad de activo intangible guardado en archivos. ¿Por qué? Pues culpables puede haber muchos. Es una realidad. Muchas veces hacemos tecnología sin medir si será factible, sin evaluar si habrá una empresa interesada en hacerlo. Entonces, a la hora que ya termino mi prototipo, mi proyecto y lo quiero vender a una empresa, no tiene cabida o llegó muy tarde. Me pasé años investigando, mejorando mi tecnología, perfeccionándola, cuando creo que está listo, la ventana de tiempo se acabó. Entonces, tenemos que acortar estos periodos, tenemos que hacerlos más factibles y ahí ustedes tienen una gran responsabilidad. Ustedes serán los próximos emprendedores, generarán las próximas empresas y tendrán que desarrollar y ya se están desarrollando competencias que nuestras generaciones no teníamos tan fácilmente como es la vinculación. Ahora, el trabajo multidisciplinario, el trabajo colectivo es fundamental y Campus Party es un ejemplo con los jacatones, con las comunidades emprendedoras. Trabajar de manera colectiva soluciona más rápido los problemas, integra a diferentes personas, lo hace más fácil y eso evitará que tengamos problemas como en transferencia tecnológica. Pasemos al último bloque. ¿Ya se van? ¿Ya es lo más emocionante? El último bloque es la transferencia de hoy. ¿Qué está pasando el día de hoy? Y no vamos a hablar tanto a nivel mundial, también hablemos un poco de manera particular qué está pasando en México. No, es broma, tienen que irse. ¿Qué está pasando en México? Vamos de nuevo a nuestra gráfica para ver igual a nivel de patentes, qué se está protegiendo y vemos aquí por ejemplo que la dinámica mundial no la estamos siguiendo, o sea, no estamos invirtiendo en los mismos sectores. Igual es un tema de capacidades, igual es un tema de competencias, igual es un tema de contextos, pero en México estamos mucho más concentrados o las empresas que desarrollan tecnología y que la protegen se concentran más en farmacéutica, se concentran más en química orgánica, se concentran más en materiales, biotecnología, esa es donde se está desarrollando cada vez más, no se está desarrollando más, se está protegiendo, se está concentrando más la tecnología. Pero hay algo interesante en nuestra gráfica de al lado, porque a lo mejor alguno de ustedes si recuerda la gráfica anterior, pues pensaría que el país más marcado tendría que ser México, si estamos viendo lo que se está protegiendo en México, ¿por qué México no tiene un color más oscuro? ¿Por qué México no tiene un liderazgo tecnológico? Porque resulta que en nuestro país donde se registran 16 mil patentes al año en promedio, solo el 7% de las tecnologías son hechas por mexicanos. Entonces, son empresas internacionales, son grupos de investigación que a la hora de proteger de manera global, protegen a México. Somos 120, 125 millones de habitantes. Sí es cierto que hay 50% en condiciones de pobreza, pero otro 50% tiene condiciones económicas distintas. Es un mercado rentable, ¿no? Mi abuelo decía, pobres, pero todos comemos. Entonces, finalmente hay necesidades que las tecnologías atienden. Entonces, muy importante ver cómo vamos, qué podemos hacer para revertir esta tendencia, para incrementar la tecnología Made in México y poder llevar este porcentaje, no solamente tecnologías protegidas en México, sino tecnologías que tengan un impacto regional. ¿Qué se comercializa en México? ¿Qué sectores están siendo más desarrollados? Ya lo vimos a través de las patentes, ¿recuerdan? Farmacéutica, química, etcétera. Pero, si lo vemos a través de dónde están invirtiendo los Venture Capital en México el día de hoy, podemos observar que sectores como software, como retail, como fintech, son aquellos sectores en donde los fondos de inversión privados están apostando más. Este es un estudio desarrollado por Amescap que evalúa la tecnología, evalúa los fondos de inversión y los financiamientos que dieron del 2000 al 2015 y ahí podemos ver en dónde están concentrando. La gráfica de al lado permite analizar en qué etapa están apostando estos fondos. Si están apostando en empresas de startup, si están aportando en empresas ya escaladas. Lo que sí no vas a encontrar aquí son empresas que estén apostando a ideas. Venture Capital no va a apoyar ideas. Ahí viene el riesgo del inventor, ahí viene el riesgo del socio inversionista que lleve sus ideas a otra etapa donde los fondos de inversión podrán tomar ya ese apoyo secundario. No es el objetivo de la plática pero es importante conocer este contexto. Fintech. Fintech o tecnologías financieras es un sector que en México se está desarrollando de manera muy interesante compitiendo a nivel América Latina con Chile con Argentina y ofreciendo soluciones a los problemas de la banca. La gráfica no es muy clara como lo comentamos sobre todo por el tamaño pero si vemos un sitio de internet de un banco tradicional y vemos los servicios que este banco ofrece podemos encontrar al día de hoy empresas startups mexicanas que están dando soluciones alternativas a estos problemas. por último el tema de agendas sectoriales si queremos saber qué está pasando en nuestra región qué sectores o qué sectores son los más desarrollados tecnológicamente en nuestro sector echemosle un ojo a este documento con ACID el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología hizo un trabajo en los últimos dos años para que en cada estado del país se identificaran sus vocaciones tecnológicas donde hay infraestructura ya disponible donde hay centros de investigación empresas ya creadas que están trabajando en estos sectores y aquí vemos cuatro sectores que hay que echarle un ojo en el que Jalisco es líder y es experto en el tema pero que también puede ser en otros estados que puede tener igual el potencial de trabajarlo. Puede ser un cambio completo a lo que estábamos viendo para hablar de un tema más serio un tema que a mí me entristeció quizá algunos de ustedes también. ¿A quién le entristeció estas noticias? ¿A nadie? ¿Sí? ¿No? ¿Tan poquitos? Está bien, qué bueno. A mí también me entristeció. Me entristeció pensar después de analizado ese amargo día me entristeció pensar que el sentimiento de un país no todo el país porque no todo el mundo es futbolístico pero una gran parte del país se pudiera regir por el tema deportivo. Que representemos a nuestra nación solo por una actividad. No porque el deporte no sea una forma de representar a nuestro país. La cultura, el deporte son buenos elementos. Lo vemos en países como Cuba con otros países muy desarrollados en otras áreas. Sino que me entristeció porque podemos también pensar en un país que se represente por otros elementos como el elemento tecnológico. No solamente el deportivo. Y entonces para esta sesión me puse a pensar y dije bueno, ¿qué pasaría si el día de hoy hiciéramos un torneo en donde tuviéramos que identificar nuestra selección de empresas de startup de Jalisco? Mis jugadores favoritos para poder ponerlos a competir con diferentes ámbitos. Y con la ayuda de algunos amigos estuvimos pensando ¿cuáles podrían ser hoy las empresas que yo integraría en esta selección? Empresas de Jalisco o que están en el entorno y que pueden encontrarla seguramente en los pasillos y que pueden hablar con ellos para ver sus retos, sus fracasos, sus éxitos que han tenido y cómo eso puede servir igual de reflejo para nuestra empresa. No voy a hablar a detalle de las empresas pero les voy a presentar mi alineación la alineación que preparamos. En la portería yo pondría una empresa como Unima una empresa enfocada al sector de la tecnología que está desarrollando kits de diagnósticos rápidos para enfermedades en diferente aspecto. Igual en la defensa pondría una empresa como Inmateris una empresa aparte dirigida por emprendimiento tecnológico femenino que está teniendo un empuje importante pero es una empresa muy interesante en biomateriales para desarrollar implantes en cuerpo humano en el corto plazo. Igual en la defensa pondría RICS una empresa reconocida como el Google de las refacciones automotrices en México que tiene un portal con algoritmos que te permiten identificar una pieza o una refacción que requieras a través de una conexión entre empresas proveedoras pero que lo hace de manera mucho más práctica. Sunu otra empresa muy exitosa muy interesante igual en la defensa en un sector muy interesante como es dispositivos médicos que ayudan a personas con debilidad visual a generar alertas. MS Medic de Catalina Ux una empresa igual de dispositivos médicos ganadora del premio estatal de ciencia y tecnología con un potencial interesante. Brico que no es una empresa 100% Jalisco pero que es una empresa que está teniendo una presencia importante incubada en el laboratorio de Intel está teniendo inversión privada igual hay que echarle un ojo. Mighty Industrias Creativas una empresa igual a seguir muy interesante Luis y Claudio están trabajando en realidad aumentada en animación 2D 3D recientemente nominados al Ariel 2016 por cortometraje animado está en el centro porque es creativo son industrias creativas Wipo plataforma para reclutamiento en línea que está teniendo una presencia importante con grandes empresas como Walmart Adidas y Fox Boxfit igual una empresa que ayuda en plataformas sociales para poder generar ingresos cuando tienes una presencia importante en redes y en punta tendríamos a Cueski Cueski es una empresa de fintech una empresa dedicada micro préstamos en línea y que es fintech no solamente es un sector estratégico pero esta empresa ha logrado lo que pocas en México conseguir una ronda de inversión de 30 millones de dólares financiado completamente en Estados Unidos con posibilidad de alcanzar los 100 millones de dólares haciéndola en una de las empresas con mayor financiamiento privado en la historia de México de aquí de Guadalajara todas las empresas a excepción de Brico de Guadalajara y me falta un onceavo lo ando buscando y seguramente en uno o dos años lo encontraré aquí en un campus party yo creo que aquí en los pasillos o en el jacatón se está armando la que será mi onceavo jugador esta es nuestra propuesta de selección serán los mejores depende de las selecciones seguramente ustedes tienen otras empresas que consideran podrían estar en esa selección aquí a diferencia de la verde las rotaciones si cuentan si es importante que se esté renovando que existan nuevas empresas que estén convirtiéndose en referencia para el liderazgo tecnológico quiero cerrar simplemente volviendo a la recapitulación de lo que dijimos sobre el pasado el pasado mañana el mañana y el hoy y yo lo resumiría en tres cosas si ustedes quieren pensar en el hoy actúen quieren solucionar quieren crear una empresa para un problema que está en 10 años planeen porque es necesario identificar tecnologías es necesario ver que sea que no haya nada en el entorno similar para que sea disruptivo y quieren pensar en el futuro no de ustedes sino de sus hijos el futuro que se va a construir imaginen visualicen escenarios como Julio Verne lo hizo como grandes inventores que no pensaban en su entorno sino en otros entornos todavía no alcanzados quiero finalmente agradecer amigos y colegas que me ayudaron a pensar en estas empresas y en estos retos recuerden el trabajo colectivo es marca una pauta para el resto para nuestros trabajos y lo que hacemos pues no me queda más que agradecer espero que haya sido interesante la plataforma que tengamos algunos minutos para interactuar recuerden que en el twitter que ahí le estoy poniendo compartiré la presentación para que puedan tener acceso a las bases de datos y que puedan igual tener esta información en sus manos muchas gracias si hay preguntas tenemos 5 o 10 minutos disponibles por supuesto bueno muchísimas gracias Víctor y a Pragmatech me parece que fue una conversación muy interesante seguramente como bien dices de este campus y de varios eventos estamos haciendo en México vamos a poder tener a los nuevos emprendedores un gusto un gusto a todos chicos y esta fue una charla que fue traída por Posible que es un programa que está apoyando el emprendimiento en México y justamente nos pareció interesante el tema de poder pensar que estas genialidades estas investigaciones se pueden convertir en empresas y es lo que nos practicó Víctor estas locuras que luego se nos ocurren a los científicos a los tecnológicos pueden ser una empresa que no puede ser no solamente nacional sino de manera internacional entonces ahí es donde entra Posible apoyarlos en esta convocatoria que tenemos en línea se abre cada año en febrero es en posible.org.mx tenemos un stand por allá cerca de sí cerca de los drones hacia la izquierda por si quieren más información ahí vamos a estar muchísimas gracias